Hola, mi nombre es Juan Amari, soy jefe de producto para Castex en Puertos. La nueva ciudad que está desarrollando Consultativo Real Estate, el ingeniero Maswich Escobar. La ciudad se lanzó en el año 2010 y hasta el momento hay 7 barrios que están desarrollados, de los cuales 6 ya se entregaron y uno que es Costas se entrega dentro de 3 años. Costas tiene la particularidad que todos sus lotes dan al lago central, con una medida mínima de 750 metros, los lotes más chicos, y pueden llegar hasta 1300-1400 metros. Venir a Puertos es muy sencillo, tomás la ruta Panamericana, kilómetro 45, hay un acceso que se hizo directo hasta la ciudad. Ingresás a la ciudad, vas a preguntar por Juan de Castex y te vamos a atender. Muy bien y te vamos a mostrar el mejor negocio de inversión que hoy podés hacer en la República Argentina. Gracias por ver el video.